Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días chicos, bienvenidos a este miércoles especial, miércoles sin entrevista, nos ha fallado al final, teníamos una entrevista mega hiper top, apalabrada la semana pasada, pero por problemas de logística y de entendimiento pues al final no ha podido ser para hoy, pero bueno no hay ningún problema porque la semana que viene seguramente la tengamos y será super top, no os preocupéis. Bienvenidos a este miércoles, semana 50, ya en The Brewer Factory. Hoy va a ser un poco un podcast así pupurri, también hemos tenido la baja de Alfred que está pues acabando el TFG y bueno, ya sabemos todos que es un tema bastante importante, aparte lo está haciendo The Brewer Factory así que bueno, se le perdona, si no le cantaríamos las 40. Desde aquí mandarle un fuerte abrazo y decirle que todo le va a salir bien y que va a poder terminar el trabajo on time y nada, nosotros vamos a intentar dejar el listón alto como cuando está él, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hablar un poco de las Barley Wines y os voy a dar un poco mi visión sobre el sector de la cerveza artesana desde que empecé a trabajar en el sector a día de hoy, ¿vale? Así hacemos un poquillo de repasillo de mi experiencia pues en el sector. Vale, vamos allá, pues vamos a empezar con la Barley Wines, ¿vale? Es un estilo que se empieza a elaborar en Inglaterra en el 1800, ¿vale? Pero también hay que decir que no recibió su nombre, o sea, el nombre de Barley Wines hasta 1903, ¿vale? La English Barley Wines es el estilo original y es el que ha inspirado a todas las Barley Wines que se elaboran desde, bueno, pues en todos los lados del mundo, ¿vale? Desde Inglaterra hasta Estados Unidos, hasta todo, ha sido pues enfocado desde la primera que se produjo en Inglaterra. Entonces, en cuanto a aroma, pues tiene carácter a malta intensa y pronunciada con un aroma a caramelo, las versiones más oscuras a tofu incluso, ¿no? Bueno, el aroma más afrutadito, entre moderado y fuerte y a menudo relacionado con la fruta seca o negra, ¿no? En el caso de las Barley Wines más oscuras, pues estamos tirando a ese tipo de fruta, ¿no? Luego, pues también tenemos el aroma a lúpulo, que es de suave a firme, a la vez que floral, ¿no? Y un poco terroso, algo parecido como a la mermelada, ¿vale? Primero de todo quería deciros que también para basarnos en esta explicación sobre las Barley Wines hemos tenido que tirar de gente que sabe, ¿no? Y es de cerveza artesana. Es el blog este que tenéis en internet, que es cervezaartesana.es. De ahí podéis encontrar súper, súper información, súper detallada, bien explicada, gente que sabe hacer sector, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí hemos sacado algunas cosas para hacer el podcast, otras son propias y otras que vamos sacando de mil páginas más, ¿vale? Bueno, como iba diciendo, pues bueno, también tiene un toque floral, terroso y similar a la mermelada, ¿vale? Y bueno, también tiene aroma a alcohol, ¿no? Es una cerveza que suele estar envejecida en barrica y demás y entonces coge, pues este tono de alcohol, ¿no? Apariencia, pues el color puede variar, ¿no? Entre el dorado, el ámbar, el marrón oscuro, también tiene unos pequeños reflejos a rubíes, ¿vale? Y la capa de espuma no suele ser demasiado densa, ¿no? Es algo así como blanquecina con muy baja retención, ¿no? Su aspecto también puede ser un poco turbio. A temperaturas bajas en general vuelve un colorcito así como si recuperara el calor, ¿no? Y también tiene un alto nivel de alcohol en el que se pueden apreciar las lágrimas de la cerveza cuando ésta se mueve en espiral, ¿no? Bueno, y luego ya entraríamos a hablar un poquito en cuanto a sabor, ¿no? El sabor es a malta fuerte, algo compleja e intensa y suele tener reminiscencias al pan, al tofe y a las galletas en las versiones más pálidas, ¿no? Por ejemplo, una galleta maría de estas que están poco hechas por la parte de atrás. Mientras que en las oscuras se encuentran sabores a nuez, a algo tostado, ¿no? A caramelo o a molasa, ¿vale? El dulzor o un dulzor precedente de la malta suele percibir en el paladar, pues a pesar de que al final puede ser moderadamente dulce, incluso llegar a ser moderadamente seca, ¿no? Va en función un poquito de cómo se haga la barley wine, ¿no? También en cuestión, o sea, me refiero al envejecimiento, ¿no? Que se le dé a la cerveza en cuestión. También puedes hacer acto de presencia de algunos sabores vinos o oxidativos, así como sabores alcohólicos, ¿no? El sabor afrutado y el dulce, pues tienen que estar, pues entre moderado y justo. Tampoco tiene que ser algo como muy destacado por un lado ni por otro, ¿no? El amargor derivado del lúpulo, por su parte, puede tener una presencia suficiente, ¿no? Simplemente es equilibrar la cerveza y ponerla un poco firme, ¿no? Y este equilibrio además suele estar entre maltoso y amargo, ¿vale? Las versiones pálidas son a menudo las más amargas y las mejor atenuadas, así como también, pues muestran un carácter lupulizado, ¿no? Las que tienen una versión más oscura. Sin embargo, todas las barley wines presentan malta, o sea, son muy maltosas, ¿vale? El sabor al lúpulo varía entre bajo y moderado alto y acostumbra ser floral, terroso y similar a la mermelada. Bueno, luego entramos en la sensación en boca, ¿no? Las barley wines son cerveza con cuerpo y con una textura aterciopelada y frondosa, ¿no? Aunque suelen perder cuerpo con el tiempo, suele también estar presente una sensación cálida y suave procedente del alcohol, ¿no? Y es que la carbonatación es entre baja y moderada en función de lo envejecida que está. Luego, la impresión general, ¿no? Pues los barley wines son toda una exhibición, ¿vale? De complejidad maltosa y de sabores intensos, rica en cuerpo, con una sensación cálida procedente de alcohol y una interesante sensación afrutada o lupulizada con ciertas notas a nueces, ¿no? Y, bueno, esto es un poquito lo que vendría a ser la barley wine, que es un estilo, pues, que gusta mucho. Por ejemplo, a nuestro padre le encanta, ¿eh? Así que te dedicamos el podcast. Y, bueno, es un poquito, pues, este estilo envejecido en barrica. No tiene por qué estar en barrica, ¿eh? Siempre, pero suele estar envejecida en barrica. Y, bueno, pues, es un estilo muy bueno que yo tengo que confesar que hasta hace medio año no me gustaban y en este rush final de año, pues, mira, he empezado a probarlas, a probarlas, a probarlas y ahora he llegado a pedirme barley wines, pintas de barley wines para disfrutarlas. Bueno, en cuanto a barley wines, esto era el podcast y ahora vamos a hablar un poquito en cuanto a cómo he vivido yo este último año desde que he estado apartado del mundo de la cerveza artesana hasta ahora, digamos, a nivel profesional independiente del podcast, ¿no? Bueno, pues yo cuando dejé de trabajar en el sector de la cerveza artesana como tal de comercial, era entonces cuando algunas cadenas empezaban a introducir alguna referencia de cerveza artesana a, bueno, pues a su carta, ¿no? Y ha sido muy chulo ir viendo en este año que ha pasado, que he estado apartado, pues, de la venta, digamos, he visto como cadenas grandes, que yo no me esperaba que fueran a poner cerveza artesana, han ido, pues, introduciendo pequeñas, bueno, referencias de cerveza artesana y ampliando, pues, su carta de bebida, ¿no? Así como también te traen una carta de vinos, en muchos sitios he empezado a ver que te traen una carta de cerveza y reconforta ver que de las 10 cervezas que puedan tener, pues, 7 son artesanas y eso, pues, se gusta bastante, ¿no? Entonces, ¿qué cambios he visto más? Pues que la gente ha arriesgado un poco más, ¿no? Se ha ido más allá de quedarse con una Paylale o con una IPA y ha probado cosas nuevas para locales, ¿no? Para locales que hace nada, un año, no tenían más que la de arroz que se vende con lata en los supermercados o otras similares, ¿no? Y gusta ver que ahora puedes ir a casi todos los bares, bueno, me estoy flipando, que puedes ir a muchos bares que no tienen nada que ver a priori con la cerveza artesana, es decir, que no son craft beer pubs, y encontrar ahí referencias artesanas elaboradas, ¿vale? Es aquello de, pues, encontrarte una barley wine, como hablábamos ahora de ellas, o encontrarte, bueno, una stout, que es un producto así más arriesgado porque no sabes si te saldrá o no, si te lo quedarás en stock o no, entonces, bueno, ver que la gente arriesga quiere decir que el mercado está bastante bien, ¿no? En este último año también he visto que las cerveceras industriales han intentado, y digo intentado porque por mucho que crean que lo consiguen y que tal, nunca van a llegar a ser tan artesanos como podéis ser vosotros produciendo en casa o como puede ser cualquier brewer de una micro cervecería española o de donde sea, pues como tal, pero yo creo que este hecho de que se hayan volcado tanto con la cerveza artesana es porque ven que hay una cuota de mercado a la que ellos no aspiraban y han tenido que intentar idear la manera de llegar a ellos, ¿no? Y la manera es hacer ver que sacan un producto artesano y meterse en el juego, en el juego de las cervezas artesanas. Aquí hay dos lecturas. La pesimista, que es decir, bueno, pues ahora toda la gente que se refugiaba en una cerveza que no era, pues, hecha con arroz y digamos artesana, se pasará a estas porque siempre ha bebido lo anterior hasta que descubrió la cerveza artesana. O la lectura buena, que es, oye, si esta gente ha visto que aquí hay un nicho de mercado es porque esto va creciendo y porque, bueno, ya no será el 1% de la cuota de mercado la que consuma cerveza artesana, sino que irá aumentando y, bueno, pues aquella gente que, por lo que sea, empiece probando una cerveza artesana, entre comillas, muchas comillas, muchísimas comillas producida por una industrial, pues seguramente decida dar un paso más y probar una cerveza artesana real, una cerveza artesana de verdad. Y entonces, pues, ir enganchándose poco a poco y, bueno, pues tener una cuota de mercado de cerveza artesana aquí en España muchísimo más grande de la que ya tenemos, ¿vale? Porque ahora es muy fácil decir, no, es que solo tenemos un 1% de la cuota de mercado que toma cerveza artesana. Bueno, sí, pero es que hace un año atrás yo creo que no llegábamos ni al 0,4. Quiero decir que esto va en aumento, que parece que aumenta poco, pero está creciendo a un ritmo muy heavy y que esperemos que siga así. Y también espero y deseo y lanzo aquí un llamamiento a que los Brewers, cuando todo funcione bien, cuando el mercado esté petado de gente comprando cerveza artesana, sigan llevándose tan bien como se están llevando ahora, ¿no? Es decir, que haya esa camaradería, ese respeto, esa ayuda, esa complicidad que a día de hoy, pues, hay en este sector y es, yo creo, una de las cosas que hace tan grande esto, ¿no? Entonces, desde aquí, pues deciros que probéis cervezas artesanas, que cuando vayáis a un local preguntéis qué cervezas artesanas tienen, porque a lo mejor no tienen, pero empezarán a mirarlo con otros ojos el hecho de incorporar cerveza artesana. Así que si tenéis un restaurante favorito que os gusta muchísimo pero no tiene cerveza artesana, decidle al chico o a la chica que sea el encargado, pues, que se arriesgue, ¿vale? Y que ponga alguna referencia, pues, artesana en el local, ¿no? Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, todo, ¿eh? Hemos hablado un poquito de Barley Wines, hemos hecho un repaso a este último año 0x0, así a grosso modo, ¿eh? Un día entraremos más en profundidad si queréis y con más detalles, pero así para modo de resumen yo creo que está bastante bien. Y nada, deciros que, bueno, mañana ya volverá Alfred, que ya habrá acabado de entregar el TFG, así que desde aquí le volvemos a mandar muchísimos ánimos. Y si tenéis alguna duda, aclaración, consejo, todo lo que queráis, o sea, tenéis que enviarnos a info arroba de Brewer Factory punto com, un correo con lo que queráis decirnos. Oye, lo hacéis muy bien, oye, lo hacéis muy mal, tenéis que mejorar esto. Todos los comentarios son buenos para nosotros. Y recordaros también que podéis seguir votando en la lista top 25 para que a finales de este mes, pues, tengáis toda la lista actualizada, ¿no? También deciros, y esto es un mandamiento, es algo, es un estilo de vida, que con cerveza no hay tristeza. Hasta mañana, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no?, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. ¡Adiós, amigos! ¡Gracias!